DEL CUE A YO. DE ESPALDA. DE ESPALDA. DE ESPALDA. DE ESPALDA. PLEBÉS, YA NO ESTÁ EN LA EDAD. PLEBÉS. TIRADA POR DEBAJO, PARA YO BRINCARLO. ES LO QUE VOY A HACER. PERO QUE TE AVIES. QUIÉN TE VA A AVISAR. NO SÉ. TRANCI, AVISAME. AHORA, AHORA. UNA, DOS. AHORA. SALTA. PERO UNA, DOS Y TRES. AHORA. PERO UNA, DOS Y TRES. PERO UNA, DOS Y TRES. DEL CUEBIÉN, SEÑORES. PERO MARAVILLOSO. ASÍ ES. NO LO INTENTA EN SU CASA. PERO BUENO.